La Universidad José Vasconcelos Calderón inicia inscripciones, donde te ofrecemos la preparatoria general y licenciaturas como Contador Público y Auditor, Licenciado en Administración, Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas, Tres Ingenierías y nuestra nueva licenciatura, Negocios Internacionales. Visítanos en Prolongación Ruiz Cortines, 5660, Colonia Infonavit, Valle Verde, Primer Sector en Monterrey. Y también puedes visitar nuestras redes sociales, donde podrás conocer toda la oferta educativa. 8339-2732. ¡Inscríbete ya!